Número 2 Yo de veras, inconfundible Entregarme a ti, no me sirvió de nada Porque estando contigo, no era mía quien amabas Tantas lágrimas dejaste caer, sobre mi pecho triste enloquecida Me pediste que te ayude a olvidar, un mal amor que destruyó tu vida Te entregué mi vida, te empecé a querer Póngame en tus palabras, de ti me enamoré Ese hombre que te maltrató, volviste con él Hice de todo para hacerte feliz, total para nada Si volviste con él Tantas lágrimas para qué Si volviste con él Tantas lágrimas para qué Si volviste con él Música Lo siente, ¿verdad? Tantas lágrimas dejaste caer, sobre mi pecho triste enloquecida Me pediste que te ayude a olvidar, un mal amor que destruyó tu vida Ese hombre que te maltrató, volviste con él Y por más que traté de ayudarte a borrar el pasado Seguiste con él A ese amor que tanto te hizo sufrir, volviste a querer Hice de todo para hacerte feliz, total para nada Si volviste con él Tantas lágrimas para qué Si volviste con él Tantas lágrimas para qué Si volviste con él Tantas lágrimas para qué